¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas llegan a los 100 años y siguen siendo activas, lúcidas y saludables? Hoy te traigo la historia de un hombre que no solo ha cruzado esa barrera, sino que también es un médico, nutricionista y profesor activo. Y espera de escuchar lo que revelará sobre una vitamina y cómo un sorprendente porcentaje de la población está peligrosamente deficiente de tres de ellas. Este detalle podría cambiar tu forma de ver la salud para siempre. Si quieres descubrir los secretos de una vida larga y saludable directamente de alguien que lo ha logrado, sigue con nosotros. Y si esta información te resulta inspiradora, no olvides darle like y compartir. Vamos a desentrañar estos misterios juntos. Primero, exploremos tres secretos sobre cómo el Dr. John Scharfenberg se mantiene saludable mientras es un centenario activo. Ejercicio. Creo que eso es extremadamente importante. Si una mujer tiene sobrepeso pero hace ejercicio todos los días, superará en longevidad a la mujer de peso normal que no hace ejercicio. El Dr. Scharfenberg enfatiza la importancia del ejercicio para la salud y la longevidad. Él enfatiza que es particularmente importante para la mediana edad mantenerse al día con el ejercicio diario. El ejercicio en la mediana edad es el momento más importante para hacer ejercicio. Hacer ejercicio en ese grupo de edad podría reducir su riesgo de Alzheimer. A los 100 años, el Dr. Scharfenberg ha reducido mucho los ejercicios, pero afirma que continúa caminando. Se recomienda caminar al menos dos millas al día como adulto mayor. La actividad física regular es una de las cosas más importantes que puede hacer por su salud. Puede prevenir o retrasar muchos de los problemas de salud que parecen venir con la edad. También ayuda a que sus músculos se fortalezcan para que pueda seguir haciendo sus actividades diarias sin depender de otros. Por cada hora que dedicas al ejercicio, estás aumentando tu esperanza de vida en tres horas adicionales. Te animo a mantener una rutina activa y saludable para disfrutar de una vida más larga y plena. Dieta. Como miembro de la iglesia apentista del séptimo día, el Dr. Scharfenberg no fuma ni bebe y es vegetariano. Aunque no es estrictamente obligatorio ser vegetariano, muchos apentistas optan por disfrutar de una dieta completamente basada en plantas. ¿Sabías que Loma Linda en California, de donde es el Dr. Scharfenberg, es una de las cinco áreas conocidas de la zona azul en el mundo? Las zonas azules son áreas en todo el mundo en las que se sabe que la población vive más tiempo que el promedio. Muchas personas que viven en zonas azules como Loma Linda, Okinawa, Japón, Cerdeña, Italia, Nicoya, Costa Rica y Icaria, Grecia, viven al menos 100 años. La investigación en las zonas azules encontró que el 95% de las personas que viven al menos 108 años tienen principalmente una dieta basada en plantas que es rica en frijoles y granos enteros. Además, se demostró que los apentistas de Loma Linda superan en longevidad a otros estadounidenses en aproximadamente una década. Además, los estudios han encontrado que los apentistas vegetarianos viven de 1,5 a 2,4 años más que los apentistas no vegetarianos en promedio. ¿Por qué crees que los apentistas del séptimo día viven tanto tiempo en Estados Unidos? Creo que es principalmente una cuestión de vegetarianismo. ¿Qué alimentos comen típicamente los apentistas en su día a día? La cocina apentista típicamente consta de cinco grupos de alimentos. Legumbres que incluyen frijoles, lentejas, garbanzos y guisantes. Son ricos en proteínas, fibra y otros nutrientes. Me encantan los guisantes. Su sabor fresco y versatilidad en la cocina los convierten en un alimento que siempre disfruto. Granos enteros como arroz integral, cebada y avena, etcétera. Son más ricos en fibra que los granos refinados. Una dieta rica en granos enteros se relaciona con tasas más bajas de enfermedades cardíacas, diabetes y ciertos cánceres. Frutos secos. Comer frutos secos como parte de una dieta saludable puede reducir a la mitad su riesgo de tener un ataque cardíaco si está en un grupo de alto riesgo. Los frutos secos son altos en calorías, por lo que debe limitar su tamaño de porción. Los pistachos son una verdadera delicia. Su sabor y la diversidad de formas en que se pueden disfrutar los hacen irresistibles. Además son una fuente de nutrientes beneficiosos. Frutas y verduras, coma una variedad de estos todos los días para obtener los máximos beneficios. Tienen productos químicos vegetales que pueden reducir sus posibilidades de enfermedades crónicas. Como residente adventista de Loma Linda, que come específicamente el Dr. Skarfenberg para mantener su salud y mente aguda en su edad dorada. La soya es una opción saludable y recomiendo consumir 100 gramos de tofu al día, lo que equivale a un cuarto de la caja estándar de 400 gramos. Las soyas son ricas en proteínas y una fuente decente de carbohidratos y grasas. Son una fuente rica de varias vitaminas, minerales y compuestos vegetales beneficiosos como isoflavonas. Por esta razón, la ingesta regular de soya puede aliviar los síntomas de la menopausia y reducir su riesgo de cáncer de próstata y de mama. Sin embargo, pueden causar problemas digestivos y suprimir la función tiroidea en individuos predispuestos. Genial. Si has llegado hasta aquí es porque estás tan intrigado como nosotros por los secretos de longevidad de John. Pero antes de seguir adelante, quiero recordarte algo muy importante. Si aún no has dado like al video o te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que viene a continuación es un detalle sobre la vitamina D que podría cambiar tu vida. Frutas favoritas. Los mangos son una fruta deliciosa que te recomiendo probar. Su sabor dulce y su jugosidad los convierten en una opción refrescante y saludable para disfrutar en cualquier momento. Al Dr. Skarfenberg le encantan las frutas. Para las frutas disfruta del mango, que es el rey de las frutas. El mango es venerado en muchos países donde se cultiva. El mango, similar a las verduras de hoja verde como espinacas, brócoli, col rizada y alimentos amarillos barra diagonal rojos brillantes como tomates, pimientos y yemas de huevo, es rico en luteína y ceaxantina, que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades oculares crónicas. Los polifenoles en los mangos también pueden ayudar a prevenir el crecimiento de ciertas células de cáncer de mama y de colon, según un estudio de 2010. Los mangos son una gran fuente de vitamina B6 que muchos ancianos no están obteniendo lo suficiente para una salud óptima. La vitamina B6 es importante para mantener las funciones cerebrales. Solo media taza de mango crudo proporciona el 10% de la vitamina B6 que necesitamos todos los días. Hay otras tres vitaminas que el Dr. Skarfenberg destacó como a menudo deficientes en los ancianos. Descubramos cuáles son y cómo podemos remediar eso para vivir una vida larga y saludable. Vitamina A, aproximadamente el 45% de los estadounidenses no obtienen una cantidad adecuada de vitamina A. En todo el mundo, aproximadamente 127 millones de niños y 7 millones de mujeres embarazadas tienen deficiencia de vitamina A. La deficiencia en esta vitamina puede aumentar su riesgo de infección, ceguera e incluso muerte. La vitamina A es esencial para la renovación de las células de la piel y para mantener una visión óptima y un sistema inmunológico saludable. Por esta razón, aquellos con deficiencia de vitamina A tienen un mayor riesgo de adquirir una infección grave. Como los niños son propensos a las infecciones, es crucial que los menores de 5 años obtengan suficiente vitamina A en sus dietas o mediante suplementos. En adultos, uno de los signos clave de deficiencia de vitamina A es la ceguera nocturna. ¿Sí conduzco de noche? Sí, lo hago. Me quitaron las cataratas y me colocaron lentes para obtener una visión perfecta de 20-20, aunque necesito usar anteojos para lograrlo. Para prevenir la deficiencia de vitamina A, es importante comer dietas saludables. El betacaroteno hará dos vitaminas A. Con los betacarotenos de las zanahorias obtienes la vitamina A. El betacaroteno sería mejor que la vitamina A. La vitamina A aumenta el riesgo de osteoporosis. El betacaroteno no lo hace. Hay muchas vitaminas A o betacaroteno, debería decir, en fuentes vegetales. El melón, el melón de color amarillo por fuera y por dentro, tiene mucho de eso. Las cosas son como la batata con la batata de color oscuro. Eso lo tiene. Vitamina B12. Debes saber sobre la nueva evidencia que tenemos con respecto a la vitamina B12. Hay dos métodos por los cuales se absorbe la vitamina B12. Uno es por el factor intrínseco, que se produce en el estómago y en el ileón. La tercera parte del intestino delgado se combina con la vitamina B12 y debes tener esta combinación para que se absorba. A medida que envejeces, pierdes esa capacidad para producir ese factor intrínseco. Así que, por encima de los 50, hay muchas personas que tienen deficiencia incluso aunque estén obteniendo mucho de eso en su dieta de carne. Pero hay otro método de absorción que es por difusión pasiva. Básicamente, para los vegetarianos o para las personas mayores que les resulta difícil absorber la vitamina B12, es mejor tomar suplementos. Vitamina D. Más del 50% de la población general tiene deficiencia de vitamina D, independientemente de la edad. Empeora con la edad. Aproximadamente el 70% de los estadounidenses mayores tienen deficiencia de vitamina D en algunos estudios. Encontraron que hasta el 95% de los adultos estadounidenses tienen deficiencia de vitamina D. Todos los que viven al norte de, digamos, Washington D.C. o la ciudad de Nueva York, esas personas son todas deficientes en vitamina D. La vitamina D es una vitamina muy importante. La obtenemos principalmente del sol. Golpea la piel. El colesterol en la piel se convierte. Va al hígado. Se cambia químicamente de nuevo. Va a los riñones. Se cambia de nuevo. Y produce una hormona que llamamos vitamina D. Es importante porque tiene que ver con mantener los huesos en buena forma. Necesitamos vitamina D porque aumenta la absorción de calcio en los intestinos. Si tienes niveles adecuados de vitamina D en la sangre, puedes absorber hasta tres veces más. Muchas de nuestras personas tienen deficiencia de vitamina D. La mayoría de las personas que vienen a nuestros hospitales en los Estados Unidos, tal vez el 70%, tienen deficiencia de vitamina D. El nivel de vitamina D en la sangre subió y la presión arterial bajó, por lo que fue útil para la presión arterial. Creemos que en algunos casos puede disminuir el riesgo de ciertos cánceres. Por eso creemos que las personas deberían tener vitamina D. Pero puedes tener demasiada vitamina D y tener cáncer de piel. Sin embargo, la geografía y las estaciones pueden afectar la absorción de vitamina D y en muchos lugares del mundo. El contenido de UVB de los rayos del sol no es lo suficientemente significativo como para estimular la producción de vitamina D. En muchos casos, las personas mayores no obtienen suficiente vitamina D a través de su dieta y pueden necesitar un suplemento para garantizar su salud y bienestar. Es importante considerar la suplementación como una opción. A medida que exploramos los secretos del Dr. Skarfenberg para la longevidad, incorporar muchas verduras y frutas en nuestra dieta es importante, pero como lo demuestra el estilo de vida de los adventistas del séptimo día, no son sólo los alimentos los que importan, sino el estilo de vida saludable en general, alejándose de sustancias dañinas como el tabaco y el alcohol y participando en ejercicios y trabajo comunitario. Y si te interesa este tema, te va a encantar nuestro video sobre el peor momento para tomar vitamina D. Si aún no lo has visto, déjanos un comentario y con gusto te compartiremos el link, no querrás perdértelo. Así que asegúrate de estar suscrito y tener las notificaciones activadas.